bienvenidos una vez más en este canal vino glass, vidrio y aluminio vamos a cortar nuestro vidrio filtrazol 6 milímetros de espesor vamos a usar entonces nuestro flexómetro un marcador de cera, hay de diferentes colores y yo tengo este color blanco vamos a marcar nuestro vidrio acá a la brilla agarramos nuestro flexómetro y marcamos nuestra medida ahí lo tenemos, marcamos abajo, ahí se logra ver más o menos ahí está nuestra marca vamos a agarrar lo que es una regla esta regla es un cerco de 2 pulgadas ¿vale? y le colocamos acá lo que es maskin cinta maskin, precisamente es para que no se nos patine y usamos nuestro cortador y diésel colocamos bien nuestra regla agarramos nuestro cortador lo colocamos bien en el punto que hicimos con nuestro marcador de cera ya que esa es nuestra medida y ahí lo tenemos y así lo vamos a cortar vamos a usar lo que es nuestra brochita con diésel con diésel si tienen petróleo mejor vamos a lubricar todo todo a la orilla ahí lo tenemos este trae un repósito nuestro cortador en el cual podemos también meterle lo que es el diésel o petróleo pero a veces podría llegarse a tapar y un punto es que debe estar lubricado si no lo lubricamos se puede quemar el corte y cuando lo queramos cortar se puede ir por otro lado ¿sale? entonces yo por seguridad lubrico con una brocha checamos que no se mueva la regla y chequen vamos a cortar voy bajando mi mano agarro mi calza de madera una cuña en el cual se lo vamos a meter quitamos la regla nuestra calza la vamos a meter bien al centro del corte que hicimos y de ahí vamos a presionar vamos a abrir nuestro corte y eso es todo ahí salió perfecto nuestro corte agarro mi trapo y limpiamos lo que es el diésel ok así de fácil tenemos ya nuestra nuestro vidrio ahora lo vamos a subir en la mesa giramos la cámara vamos a moverla de este lado ya que estamos en contra de la luz y no se va a ver bien ahí tenemos nuestro vidrio lo mismo agarramos nuestro marcador ahí se ve más o menos tenemos aquí nuestro marcador agarramos nuestro flexómetro y marcamos nuestra medida ahí están las marcas aquí hacemos nuestro corte el cual podemos usar nuestra escuadra 24 o igual usamos nuestra regla yo voy a usar mi regla entonces lo ponemos en los puntos nuevamente que hicimos agarro mi cortador y presento mi diamante que esté bien en el punto que quiero lo mismo agarro mi brocha y lubrico sale a ver aquí hay un detalle no nos debe destorbar nada y aquí está saliendo lo que es este masking así como está ahorita ya vamos a cambiárselo no debemos de cortarlo así si nos está estorbando porque la hora que pase mi cortador es probable que pase encima de la cinta masking y no va a cortar ok ahí lo tengo entonces cortamos sale eso es todo y de ahí jalo mi tramo de filtra el vidrio y ahí lo vamos a tromar sale ahí vean y lo dejo acá y eso es todo ahí está nuestro vidrio y como quien dice este es nuestro sobrante sale y así cortamos nuestro vidrio filtra sol 6 milímetros de espesor a eso sí ratificamos nuestra medida al centro de nuestro vidrio ahí está al centro del vidrio ahí lo tenemos perfectamente ok pues acá tenemos nuestro vidrio ahora vamos a matarle el filo ya sea con una piedra ya nada más acuérdense que debe estar húmeda o yo le hago ya con esta lija de banda 3 x 24 pulgadas 3 x 24 pulgadas del grano del 100 vale para vidrio así es yo lo adapto con este unicel y con eso matamos el filo y le cortamos las esquinas así que son los puntos débiles de un vidrio vale solo es ese dato nomás matamos el filo así ligero cortamos las esquinas y lo giramos y de este lado lo mismo vale y eso es todo y eso es todo